Quiere desacato Pide una botella y solo llama pa' pasar el rato Quiere desacato Quiere desacato Llega pa' la disco, quiere colores y un arrebato Pide una botella y solo llama pa' pasar el rato Le da su corte, ella es mi gata, yo soy su gato Quiere desacato Ella anda suelta, ella anda de party a party Su mente revuelta, viajando con tu Simari Luce Gucci, Luce Louis, ella mata con su flow Con la red de ella, frontera con un Rolex Le da su corte, va pa' la calle, se viste bella, se viste dolce Ella janguera toda la noche Le da su corte, va pa' la calle, se viste bella, se viste dolce Ella janguera toda la noche Oye, oye, hoy día andamos todos locos porque ella Quiere desacato Llega pa' la disco, quiere colores y un arrebato Pide una botella y solo llama pa' pasar el rato Le da su corte, ella es mi gata, yo soy su gato Quiere desacato, quiere desacato Llega pa' la disco, quiere colores y un arrebato Pide una botella y solo llama pa' pasar el rato Le da su corte, ella es mi gata, yo soy su gato Quiere desacato La mami perrea toda la noche, ella anda sola, desacatado Va capsulando arriba la Porsche, fumando ma' porque la buca Viaja pa' usa, ella es tan dura, ella es aunque aún más tropea Vive la vida a su manera, ella en la pista todo lo da No se enamora, ella no cree en los sentimientos Prefiere estar sola, a que uno aquí le venga con cuento Quiere desacato, llega pa' la disco, quiere colores y un arrebato Pide una botella y solo llama pa' pasar el rato Le da su corte, ella es mi gata, yo soy su gato Quiere desacato Ey, Víctor Lavo, dímelo abélico El que produce y canta Punto Music, Vélezeta Music, la misma plata Yera 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 Yera